¡Muy buenas Deathpicks! Hola para todos, estamos en un nuevo vídeo de Sí, 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 de Binding of Isaac Por fin Binding of Isaac Afterbirth Y bueno, perdonad por todos estos días De todas formas yo lo he ido avisando mucho Todos estos días, que he subido mucho menos Isaac He subido a lo mejor un vídeo el sábado pasado Que lo tenía grabado desde el fin de semana anterior Pero quería ponerme al día con Dark Souls Quería terminármelo y quería ponerme con el DLC Cuanto antes ya empecé el DLC De hecho ya me lo he pasado Pero ya está todo grabado y se está subiendo poco a poco Pero volvemos de nuevo al ritmo de Isaac normal Esto es porque ahora salen muchos juegos Que quiero grabar, que quiero jugar Y me puede pillar el toro un poco si no lo hago Porque cuando acabe Dark Souls Que el DLC subo el último episodio El lunes del DLC Y luego desde el lunes Tengo unos 6 días o 5 Para terminarme el juego Creo que me da tiempo más o menos Porque luego llega Dishonored 2 Y Dishonored 2 es otro juego al que le tengo muchísimas ganas ¿Vale? Entonces disculpad toda esta ausencia de Isaac Durante un tiempo Pero ya volvemos al ritmo habitual Y... Bueno, adivinad Me duele un montón la boca Porque adivinad Que tengo una llaga Sí, no me ha pasado nunca ¿Verdad? Joder, yo no sé qué me pasa en la boca Pero siempre tengo una puta llaga Bueno Vamos a jugar en nuestro segundo archivo Llevo mucho tiempo sin jugar Así que probablemente alguien muy parda Y vamos a jugar con... La señora ¿Con quién? Eh... ¿Eva? No Vamos a jugar un grid mode ¿Vale? Así por los loles Para calentar Con Eden mismo Con Eden mismo Que mola Y creo que se me ha olvidado Eh... Correcto Se me ha olvidado ponerme los stats ¡Wow! ¡Qué raro! Eh... Vale Hostia Tengo un montón de vida Ahora veremos los stats ¿Qué tal? Vídeo Hull Escrit... Aquí Vale Tengo ya los stats Puestos a la izquierda El... El... De este El mod Bueno, entre comillas El programa de los stats Dios, cuantísimo año Eh... Lo pongo en la descripción siempre Y para poneroslo Simplemente tenéis que descargarlo Lo descomprimís Y lo ejecutáis Y... Ya está Es easy as fuck Y... Uh... Sin soil Pues nada Vamos a empezar a dar golpesitos El problema es que cuando me golpean Se me va a quitar el buffo De la corona Creo que se me quita el buffo de la corona ¿No? Cuando me golpean No estoy muy seguro Pero creo que sí Así que vamos a intentar que no me golpeen Han salido ya cositas nuevas de Afterbeard Plus Estoy deseando que lo saquen Pero es que no dicen fechas, tío Y... No sé qué tienen planeado Pero han salido cositas nuevas Nuevas formas de bosses Bosses forma evolucionada Por lo menos para los bosses de Afterbeard Quieren darles una forma evolucionada A un par de ellos Mínimo El Littlehorn Ese es seguro Porque ese lo he visto yo Y es Littlehorn Vaya No sé si debería hacer algún vídeo A lo mejor hablando del DLC Como todavía no se saben fechas Es que prefiero hacer Un vídeo cuando sepamos la fecha Y ya explicando todo Explicando la fecha de salida Y más cositas Porque no sé Tiene que estar bastante bien eso Y tengo muchas ganas De que salga ya el DLC La verdad Porque está empezando a aburrirme un poco Ya el juego de por sí A ver Ahora lo estoy pillando con ganas Porque llevo sin jugar dos semanas Literalmente O sea Hace dos semanas Que ni lo he tocado Wey Quieto No, no, no Mi buffo Mi buffo Mi daño Mi daño Y me parece súper absurdo Este bicho, tío Lo puto rápido que es ¿Sabes? Hola Me han hecho todo el combo Ha rebotado uno encima del otro No Quieto Son súper rápidos, tío Es que No sabes cuándo te va a caer uno encima ¿Sabes? Dios Tampoco sepa que he dado tirado Porque tienen un montón de knock Para los bichos estos ¡Hostia! No me digas No me digas eso No me digas eso Vale Con cuidado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Ahora tengo que matar al otro Bueno, no es demasiado complicado Simplemente mantenerme esquivando a uno Mientras le pego al otro Pero vaya, vaya tela a ello Este juego era así de difícil Vaya, vaya, vaya Hostia, tío Estima el pago este Es que tiene un montón de vida ¿Sabes? Hostia, ¿esto no se muere? Tengo el juego en difícil o algo Y no me he dado cuenta Madre mía, me parió No, claro Es que ese era de los delúteros, tío Los delúteros tenían más vida ¡No! Que me da Déjame en paz Madre mía lo que me ha salido aquí, chaval Me ha tocado lo peor, eh Bueno, de todas formas Los disparos estos son bastante fáciles de esquivar Pero, joder, qué asco Estoy grabando bien a todo esto Porque a veces ya sabéis Que no estoy grabando bien Y me rayo un montón Sí, estoy grabando bien Sonido del juego Se escucha bajito Vamos a subirlo un poco No sé que oiga Y el juego al que estoy jugando, ¿sabes? Con el Dark Souls lo tengo muy alto No sé si demasiado, tal vez Creo que no Pero vaya Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a abrir esto ¡Vaya puta mierda! Pero Ah, aquí ya no se rolea Pero he pillado esto Que está bastante bien Y ya está con esto ¡Guau! Mirad el daño, chaval Mirad ese daño, papu Leo Leo Leo, Leo está bien Leo está bastante bien Mira ese daño, papu Dos puntos V En el puto vídeo Con Hernán Uno con Ran Que Que dije Que dijimos Y yo lo de los dos puntos V Vaya mierda No sé qué Que coraje que lo ponen todo el rato Y todos los putos comentarios Dos puntos V Es que me cago en vuestra puta madre Os mataba a patadas en la boca Os lo juro Que cabrones soy Hijos de puta En fin Vamos a hacer una cosa Turututututu Esto no puedo abrirlo así, ¿no? ¡Madre mía! ¡Leda mages! Es que a lo mejor aquí hay algo interesante Hostia, vaya mierda, ¿no? Pues nada, hemos perdido medio corazón Y hemos gastado dinerico No todo va a salir bien siempre, ¿no? Vale, ahora voy a pillar aquí un buen tajo de daño ¿En serio he salido en mitad del...? ¿Qué cojones, yo? Generación de mapas, please Hostia, esto está muy bien Yes Y esto también está bien Hombre Hombre, hombre Yo piso todo lo que haga falta Algo por aquí hay que pisar Zeta, ¿verdad? Seguro que alguno me sale mal Y me peta encima Venga, vamos a ver Mejor que me peta ahora que me peta luego Ya, pues nada Tío, ¿y esas balas negras? O sea, en vez de roja salen negra Madre mía, ¿no? Bueno, como marrones más bien, ¿no? Porque Claro, en la mezcla de colores de esto Sale marrón Me han dicho que tengo un poquito de daño Me gusta mucho este ítem, tío El de El de los diamantitos La corona de diamantes ¡Oh, fuck! Lo pisé sin querer Eso me da ahora menos dinero, tío Si lo pisas, pillan menos dinero Pues ya me cago en la puta Ya salgo de aquí Y ahora vuelvo a entrar Para que me den por lo menos Buffo de daño Me cago en Bueno, vemos que hay aquí de paso Bombas Y no se pueden comprar bombas Por supuesto Si no hubiese gastado la bomba de antes Como un subnormal Pues ahora podría tener Oh, es verdad ¡Jue! Que tonto soy De verdad Os lo juro Soy Me imagino vosotros ya ¡Despíse! Que no pueden pisarlo Que te reviento Así Literalmente Eso sois vosotros Y me imagino que estáis vosotros ahora Bueno, que estáis vosotros, ¿no? Mientras Mientras tanto Una representación Muy, muy, muy buena Pues De este piso No voy a pillar una mierda De hecho No me interesa nada Así que ¡Ay, ay, ay! Que me dan ¡Ay, ay, ay! Que no me dan La mía Me han dicho que tengo daño, ¿eh? ¡Hostia! Me cago en tu puta madre, tío Enemigo de mierda ¡Morir! Si tengo un huevo de daño Eso sí, es verdad Vuelve a daltar faño Es que eso Siempre Siempre daltar faño, tío ¿Y por qué me ¿Por qué me duele la garganta Si llevo sin grabar un montón de días? También creo que es por el tiempo Porque en Sevilla Somos especiales, ¿vale? Y en Sevilla En noviembre Pues bueno Casi noviembre Que ya Estamos aquí Con manga corta Porque hace puto calor Pero luego te vas Y hace frío en algunos sitios Y luego hace calor Y no sabemos Si hace frío o calor todavía, ¿vale? No nos aclaramos Debería estar fresquito Pero no lo sabemos No estamos muy claros todavía ¡Uy! Dios, me da un coje Cuando hacen paradas tan raras Esto También es que Como hace tanto que no juego Lo tengo un poco Desgastado O sea No sé muy bien ¿Qué hace con mi vida? ¿Aquí le doy? Sí Sí, sí, sí Le doy, sí señor Yo me muevo por el susto Pero en verdad no me haría falta Porque lo puedo matar fácil Desde aquí Vale, pillamos más cositas Y abrimos el de este, ¿no? Ah, es bastante fácil ¿Este cuánto... ¿Cuánto deseaba? No me acuerdo, ¿eh? Ni idea Solo se suelta cacas rosas Pero no me acuerdo Cuando aceleraba Cuánto hacía Porque hay una que hace uno Otra hace dos Otra hace tres Y otra hace cuatro Y cuanto más haga Más lento lo hace Si no me equivoco Pero no me acuerdo Porque soy muy malo Uy, uy, uy Debería ir donando Muchas moneditas A la máquina de grid mode, ¿eh? A ver si puedo ahorrar Unas cuantas monedas En esta partida Que no voy mal Necesito un poquito De velocidad de ataque Eso sí Pero quitando eso Bien Mira, el Godflesh Está chulo De todas formas No tengo elección, ¿sabes? Es gratis Así que Bueno, pues a lo mejor Pillaba un dado o algo Y podía rolearlo Pero igualmente lo prefería Uy, 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 uy Espérate No nos la vayamos a jugar Worth eroni Y... Voy a pillar esto Esto me viene muy bien Me baja un poquito el daño Pero comprar algo En el Raid of Fire Que me da Muy bien, tío Dime que le doy a las dos Hijo de puta Mmm... No me interesa ninguno de esto Y como de vida Voy muy bien Y me he podido abasteciendo yo mismo Hostia, me cago, ¿eh? Uy, mira lo pequeñín Yuppie ¡Uy! Vale No hay demasiado problema, ¿eh? Con el Con el destructor Como está El problema es que me golpeen Pues si me golpean Me quitan el buffito Eso es un poco asqueroso Pero bueno Por ahora voy bien Soy feliz Vamos a ver que voy pillando Y si puedo donar bastantes monedas Porque con Eden Creo que ya tengo la máquina A 0% En plan Creo que no me lo... No, no me lo he pasado ni una vez Así que no he donado nada Y eso está bien Me lo suyo es eso Y pasándoselo con personajes ¡Fuck! Distintos No me puedo mover Muerte ¡Oh! El Necronomicon ¿Por qué? Así de fácil No tenía de bloqueo Antes del Necronomicon ¿En serio? Creía que no hacía falta De bloquearlo Temperance Pasando muy fuerte Yo debería darse el bicho Contra eso y morir Estaría guapísimo, ¿eh? Espera, a ver si me lo revienta Ponte aquí Ponte aquí Hame una bolita de esta Ahí, ahí, ahí ¿Qué majo eres? Uy, no te lo has cargado Espérate por aquí Ahí Te cuesta, ¿eh? Cabrón ¡Ay! ¡Ay, mi gargantica! ¡Qué toso! ¡Qué toso, eh! ¡Qué toso, qué toso! ¡No me toque! ¡No me hagas eso! ¡Qué toso! ¡Ay, qué toso! Esto es un vídeo de Jägger, tío De Doraemon ¡Hostia! ¡Bomba, bomba! Ahí, 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 ahí A mí déjame en paz Ya te vamos a intentar matar Al tonto este Que me da Que me ha dado mucho Por culo vivo Es que en verdad Me da igual que me dé Pero es que voy a perder daño Y es un coñazo Voy a tardar más en matarlo Y ya Eso no mola, tío ¿En serio, tío? Un fucking what, mate Que te zurzan ¡Hala, ha muerto! ¡Oh, la pastilla de carbón! ¡Sep! Es justo lo que quería Vale, necesito una llave Vamos a pillarla por aquí Y si no Nah A lo mejor abajo va a haber una rebajada Pero Que hago me la juego Voy a meter un par de monedas Por si acaso Eh, nah No vale la pena nada Ahora vemos abajo que hay Tengo 40 moneditas No está mal Es que eso, necesito Un poquito más de velocidad Ataque a lo mejor Que 5 ya no está mal Pero 3 es lo mío, tío Y un poquito de da... ¡Uh! ¡Uh! Esto también va a venirme bien ¡Oh! Lo he pisado sin querer Bueno, pues ya que estamos Vamos a pisarlas todas Venga Si me toca hacer daño Que sea mejor ahora que luego Uy, el Halo Esto es lo que yo quería Algo así Y... Ya está Pidamos una llave Y de aquí ya nada más Madre mía, madre mía Ahí, ahí, ahí Ese daño Eso, esto es lo que yo quería, tío Las lágrimas ahí más grandes Según avanzan Un rango muy fuerte Pero un rango bastante bueno Tío, es fuera de aquí ¡Ah! ¡Fuck! Perdió daño ¡Dejad de hacerme perder daño! La verdad es que Es un run muy apropiado para donar, eh El run está yendo lo suficientemente bien Lo suficientemente bien Como para que pueda donar bastante ¡Madre mía! ¡Dejadme salir de aquí! ¡Dejadme! ¡Dejadme en paz! ¡Dios, no! ¡No se acaban! ¡Son infinitos! ¡Tío, madre mía, no! ¡Ya no, joder! Tranquilo, vamos a entrar aquí Ya estamos Ya me he hartado Small y bombs aquí Bueno, pues he pillado una bomba Pues ya que la he pillado ¡Pues vale! Vale, hay que intentar que no me den, eh Vale, si los tengo así Que a uno por su lado mejor La cosa es que, tío No paran de moverse los cabrones Es un boss Que me da una pereza ¡Eh! ¡Muere! ¡Ahí, ahí, ahí! Las bombas Tú saca, saca Vale, uno menos Me mato esto Voy bastante bien en este run La verdad Llevo... ¡Oh, fuck! Y yo es que me doy sin querer Os lo juro Soy subnormal o algo Yo no sé qué me pasa Pues al final voy a tener que comprar corazones y todo, eh Como no deja de ser imbécil Hostia, ¿y yo qué hay arriba? Arriba seguro que hay algo, ¿no? Un Gurti grande, creo Sí, un Gurti grande Notamos a este ¡Ya está! ¡Uh! Llega hasta aquí El puto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tonto soy, de verdad! Bueno ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia! ¿Le ha matado a uno, en serio? Ah, no, es que lo ha matado el Brinton, no, yo ¡Vivas! ¡Yas! A mí me dejas en paz, eh ¡Uh! Cuidado, que me da Dios, es que odio cuando se agarra en mosca Es un coñazo Le hacen de puto escudo, tío ¿En serio? O sea, ¿de verdad? Ha hecho algo, ¿no? Hijo puta En fin, vamos a... Al ataque ¡Chist, quieto! ¡Al ataque! ¡Quieto! ¡Al ataque! ¿Nada? Ni explotar, ni nada En fin Da igual Tampoco ¡Sheol! ¡Hostia! Es que te ríes Pero esto puede salir muy bien Con el daño que tengo Esto puede salir muy de puta madre Y ser muy divertido Eh... ¡Uh! De gratis Batería del coche es gratis Y el daño de gratis Y... Ya está, ¿no? Ya necesitamos ni llave, creo Pues yo creo que ya no vamos a comprar nada más Vale, he perdido un poco de daño Pero como ahora tengo el cuchillo Se nota menos Además el cuchillo va contra ultra-grid muy bien Además que me he pinchado, ¿sabes? De verdad Me han hecho el trozo ahí y me he pinchado Hostia, lo único que es un coñazo A esto los mataré fácil Pero las areñitas como se mueven Me cago en la puta Doble corazón Vamos a ver esto, ¿qué es? De full Vale, 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 vale Fácil, fácil Fácil Voy pegando así un poquito tranquilamente Uy, quedando de esta Hostia Hombre, si se matan ellos Por mí bien Yo tengo bastante vida Eso está ahí puesto Así que... ¡Coño! ¡Mira tú qué bien! De gratis Oye, me podría haber puesto el daño Otra vez Fácil Madre mía, ¿no? Lo que es lo que les meto No sé si... No sé muy bien si escala con los tics y tal El cuchillo, pero... ¿Y las risas? Vamos a ponernos dobles Vale Un poco tenso Siempre contra el Blob Eh... No me voy a pillar eso No me hace tampoco mucha ilusión Y aquí vamos a pasar un poco Esto lo hemos pillado, ¿no? Sí No sé cuánto llevo ahora mismo de cosas, pero... No pasa nada tampoco De vida me refiero No sé cuánto vida llevo ¡Ah, de sobra! De voy full vida, tío Algo interesante por aquí O... Mira, ahí hay una roca marcada Uy, mierda Me lo que yo sin querer, tío Fuck Vamos a estar aquí Pues entonces ya que estamos Vamos a entrar allí Mola Vale De gratis Nada interesante Es que no... Realmente Nada de nada, ¿eh? Lo único que en la sala del demonio Me toque un brinstone O algo así... Muy tocho Pero aparte de eso No creo que haya nada Que realmente me interese mucho Ya me han hecho daño Pero bueno Como tengo... O sea, como voy, como voy Me da un poquito igual Vale Esto es un problema ya, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Pero es que eso Es que voy a llegar al boss full vida, tío Y con un montón de dinero para donar Por una vez Que ya está bien, ¿sabes? Que no estaba donando nada Que me quitan medio corazón por golpe Pero yo ahora me pongo dos Gracias a... A la batería que me ha tocado Libro de las revelaciones OP Uy Que no me ha dado que me he quitado dinero El tonto ese ¡Fuck! Bueno, me ha hecho un favor A ver... Creo que van a sacar una versión evolucionada De Rackman también No estoy seguro Pero molaría bastante, tío A mí me gustaría verla, la verdad Es un boss que... Podría ser súper interesante De forma evolucionada, tío Vale Que me sigan haciendo daño Ya me da igual Eso no me lo esperaba, tío No sé por qué Debería haberme lo esperado totalmente Pero bueno Ya me da igual Ya me podéis hacer estos daños de Cry Ya me podéis hacer... Lo que os dé la gana ellos Ahora pillaré un par de corazones azules Y me pondré full vida y ya está Tendré moneditas de sobra para donar Esto no me hace... Uy, gracias No me ha tocado nada realmente En todo el run Así interesante, tío No Podría haber comprado los PJs Pero bueno, voy a hacer así yo Pillo un par de estos De hecho, podría haber hecho así Que soy también un poco subnormal Y me hubiese llevado Uno extra, pero bueno 62 monedas Con donar 50 Me voy súper contento Oigo En 50 monedas ya está bastante bien En un run Es que me da mucha pereza Tener que donar otra vez todo, tío ¿Te mueres o qué, tío? Como ya doné en su momento Ahora mismo me da... Uf Todas las pocas ganas Es poner madonas todos Pero venga, vamos Vale, al principio le voy a hacer bastantes años Ahora se lo pongo así un poco Cuchillo le hace muchísimos años La única pica del cuchillo Es El alcance y tal Pero es muy duro, muy duro el cuchillo, tío Y además como es muy grande Es un bicho súper enorme El problema es que coge mismas monedas y se cura el cabrón, ¿sabes? Y me cuesta mucho mantenerme bien esquivando esto Pero bueno, como he dicho Mientras me queden 50 monedas para donar al final Me contento Hostia, tío, para Vale, relájate, amigo No vamos a arañas por detrás No, tío ¿Me quitan monedas hasta las arañas? ¿O es que me ha dado un bicho? No estoy ni me he dado cuenta Ha abierto una, fuck Deja de sacar bichos A nadie le gustan tus bichos Sentí un monedas Lo peor es que ese soy yo Va cogiendo mis monedas y se cura con ellas, tío ¿Que me dejéis en paz? Todo lo que me da Me quita monedas, tío Todo Verás tú que al final me matará con la gilipollez No, tío Ha abierto dos Y me dio No te cures Dame el favor Nada, necro No me compa tu culo O sea, estas me hacen daño al tacto, ¿o no? Yo soy un montón de llaves ¿Qué hablas? ¿Es difícil dar con el cuchillo y todo o qué? ¿Se mueren? Nadie No se muere nadie aquí Muerte, anda Que está sanada de vida Y me quedan 54 monedas y quiero donar Vale, ya está Muerto Madre mía, me ha dado un montón de veces, eh Oh, Game Boy Book Pues nada, vamos a donar a 50 A ver si me dejas donar a 50 y pico, tío Y me quedan Uh, me han dado Ah, la placenta, claro Me cago un montón de monedas por donar todavía Es un coñazo Y sobre todo para The Lost Que todavía no me he desbloqueado The Lost, eh No me ha llegado a tocar mis impostos nunca Y si me ha tocado a lo mejor no me he dado cuenta Porque ya sabéis cómo soy Que soy un poco imbécil Y a veces no me he dado cuenta de las cosas La buena gargantada Escúchame, que me muero o algo, ¿sabes? Oh, la coronita en gris, que triste Eh Special Shopkeepers Venga, 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 venga Que bien, ¿no? Al final lo voy a donar todo Pues lo he donado todo 241 monedas Nada mal Vamos a entrar al cofre de la forma Wachis, Pirulis Y bomba Y rebota Y pumba Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Vuelta al Isaac Por fin El sábado probablemente haya otro vídeo Y así martes, jueves, sábado Más o menos según los huecos que vaya teniendo Entre los juegos que me estoy pasando Suba un Isaac Y ya Estoy deseando de salgar al Téville Plus El momento de salgar al Téville Plus Probablemente haga algún maratón De una semana Durante esa semana Suba como 15 o 20 vídeos del Isaac Sabéis, dos o tres vídeos por día Guías y de todo En cuanto salga Al Téville Plus Tendréis guías de transformaciones Que me las estoy ya preparando La guía de transformaciones Con todas las transformaciones por fin del juego Mejorada Sin problemas como hubo en la del Afterbeast Que tengo algunas cosas mal Porque Edmund, el hijo de puta Puso datos mal Y... Bueno, con cositas extras Gameplays de todo Del Isaac en cuanto salga El Afterbeast Plus Estoy deseando mucho O sea, tengo un montón de ganas de que salga En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y... ¡Depicel! ¡Cierro!